Preguntarle, tras la negociación de quién sería la propiedad de los gasoductos, inicialmente había manifestado su molestia porque se le estaban realizando pagos a las empresas por ductos que finalmente serían de su propiedad, ¿cómo queda después de este acuerdo? En esencia se define que la Comisión Federal de Electricidad compra el gas y en particular el servicio del transporte del gas y el tubo le queda a la empresa. La disminución tuvo que ver con eso, con el hecho de que lo que ya estaba pactado se respeta, de que el ducto le queda a la empresa y baja la tarifa para beneficio de la Comisión Federal de Electricidad. ¿Cabría la posibilidad de que una vez que se terminen los contratos pudieran expropiarse estos gasoductos? Nosotros no vamos a expropiar ningún bien privado, no es esa la política que se está aplicando. Además, estamos hablando de 25 y 30 años, ya para entonces yo voy a estar allá por Palenque. Muchas gracias. Licenciado Barlet, me gustaría preguntarle por qué se han seguido realizando pagos a algunas de estas empresas contratistas autorizados desde la Dirección Corporativa de Operaciones. Por ejemplo, existe el caso particular de la empresa Fermaca, con la que todavía está pendiente lograr un acuerdo, en el que se maneja una presunta cercanía con el exdirector de CFE Energía, Guillermo Turrent, y tiene un pago registrado por al menos 1.4 millones de dólares, cuando supuestamente había dado usted una instrucción de que no se continuaran realizando estos pagos. El acuerdo al que se llegó toma en cuenta todos los aspectos de los contratos. Los pagos fijos adelantados que se hicieron forman parte del acuerdo. Las condiciones en general de los contratos se mantienen. Y lo que señala el presidente que es muy importante, que fue precisamente la discusión esencial todo el tiempo, es el concepto de la tarifa. El concepto de la tarifa fue muy importante. La tarifa estaba establecida para que la CFE pagara o diera el financiamiento para los ductos, pero la comprensión y la discusión que tuvo lugar durante estos meses fue definir el carácter de la tarifa. O sea, la CFE mantiene una tarifa baja, lo señalaba yo, para poder tener capacidad de inversión. Los empresarios conservan sus inversiones en los ductos y eso permite que haya lo que aquí se ha dicho y Carlos Salazar señaló, es una situación de ganar y ganar, es decir, la propiedad de los ductos se respeta y los propietarios obtienen un beneficio inmobiliario en esos ductos, por eso ganan los propietarios de los ductos y gana la CFE porque la tarifa que nosotros necesitamos para seguir operando se reduce. Esa fue la esencia del contrato, de la negociación. Ahora bien, quedarían algunos pequeños problemas por ahí, que tenemos el compromiso con las empresas de acudir a apoyar que se resuelvan pronto. Los más importantes se resuelven con una aportación de TransCanada en los últimos minutos de ayer, en la mañana discutiendo, cambiando una ruta para mejorar la posibilidad de llegar rápidamente al centro, una posición que cambia en principio y por ahora la conducción del gas a partir del ducto marino para llegar lo más rápidamente al centro de la República. De manera que por eso insistimos en que ha sido un acuerdo de primera, no hay ninguna reclamación en lo absoluto, hay una solución integral del tema. Y sobre las centrales, había un proyecto de hacer una modificación a algunas de las centrales para que pudieran transformar este gas en energía. ¿Ahorita hacia dónde se dirigiría el gas que se transporte por estos ductos? Si el tema de las centrales de la CFE, que fue en el plan original el objetivo del proyecto, de llevar directamente los transportistas el gas a 14 centrales de la CFE que no se construyeron, ese asunto se resuelve a través de esta utilización de los diversos gasoductos para poder llevarlas a centrales que existen. Y como el acuerdo es de 25 años, nos va a dar tiempo para poder construir las centrales que el presidente ha aprobado. Tenemos cinco proyectos de construcción que estarán listos a mitad del sexenio y tendremos el gas suficiente para alimentarlos. El tema este de no haberse construido las centrales se supera a través de la posibilidad de utilizar estos gasoductos y diversos caminos, entre ellos el de Transcánada, que nos permitirá llevar muy pronto al centro y superando problemas muy delicados en la Sierra Madre Occidental. Gracias. Muchas gracias. Vamos por dos. Ustedes dos. Gracias, presidente. Buenos días. Mara Rivera de Enfoque. Yo quisiera saber en cuánto queda la tarifa, porque se habla de que en el acuerdo ahora nuevo sería 40 por ciento más caro que el anterior. Y también si finalmente esto viene a motivar también el interés en el presupuesto, en el proyecto de presupuesto que se está elaborando, de ir en serio con la inversión privada en los grandes proyectos que siguen pendientes y que tienen que ver, por ejemplo, concretamente con el sector energético. Esto puede destrabar, puede ser un aliciente para finalmente pensar en que se va a echar a andar este asunto de la inversión privada, pero también pública en proyectos de infraestructura. ¿Y en cuánto queda la tarifa? Bueno, miren, si les parece que ponga un ejemplo de tarifa el licenciado Bartlett, un ejemplo. Ya después, repito, se va a tener toda la información para el análisis completo, pero ponga un ejemplo de cómo se disminuye la tarifa. La tarifa disminuye, y esta es la esencia que hay que tener presente en esta negociación, la tarifa se disminuye de manera muy importante en beneficio de la CFE, porque el concepto de tarifa deja de ser una tarifa de inversión para entenderse como una tarifa de transporte, del servicio de transporte de gas a la CFE. Esa es la esencia, no es muy difícil entender. De una tarifa que estaba originalmente establecida como una responsabilidad de la CFE para ir pagando el ducto, se pasa a una tarifa de transporte, una tarifa de transporte que es lo que es de gas a la CFE. Esto nos permite una baja importante de la tarifa, pero a las empresas que han invertido y que mantienen sus intereses, les da la oportunidad de tener una inversión en los gasoductos que les pertenece y que podrá durar de 25 a 30 años. Ese es el arreglo, por un lado se baja la tarifa, se cambia el concepto de la tarifa misma a un concepto de transporte que quiero señalar, que además es el planteamiento que se hizo desde el inicio, es una tarifa de transporte de mercado. Se hizo una investigación integral por parte de los técnicos de la CFE de cuánto cuesta una tarifa de transporte en Estados Unidos, cuánto cuesta una tarifa de transporte en Canadá e incluso en Europa Occidental. Y ese fue el punto de partida, presentamos, nuestra propuesta fue de tomar esa tarifa, que podemos decir, de mercado. En esta globalización, como lo ha señalado el presidente muchas veces, lo que se busca es que los beneficios que se tienen en Canadá, en Estados Unidos, en Europa sean igualmente para nosotros. Las discusiones se centraron en este punto y yo reconozco la capacidad técnica, el dominio de los temas técnicos y financieros de las empresas, pero llegamos precisamente a encontrar este punto de reunión, fortalecimiento, respeto que el presidente ordenó a la inversión privada y desde luego llegar a esa tarifa, que es una tarifa que se puede comparar con las tarifas de cualquier parte del mundo, particularmente de América del Norte. Por eso tenemos un beneficio en la tarifa y los empresarios tienen el respeto a su inversión y además una futura ganancia, porque cuando se protege y se preserva esa inversión inicial, pues es a final de cuentas una ganancia muy importante a mediano y largo plazo. Muchas gracias. A ver si se puede, para no dejar nada sin aclarar. A ver, ¿cómo se empieza el acuerdo al que llegamos a partir de revisar el contrato de la empresa del Ducto del Norte? ¿Cuánto era el costo y cuánto bajó después y hasta dónde llegó? Bueno, aquí tenemos el ejemplo de un gasoducto en la frontera norte del país, un gasoducto de Carso Energía. Existía un precio de la tarifa en la República Mexicana, un largo trecho que estaba contratado en cierta cantidad y en el norte paralelamente un gasoducto de una compañía del Paso, que de las herencias que nos dejaron, habíamos contratado con ellos una cantidad de gas similar a la que traía el ducto de Carso Energía abajo de la frontera, casi paralelos. La tarifa que se cobra porque todavía tenemos ese alquiler. La tarifa era más barata que la tarifa del transporte paralelo en México. ¿Qué es lo que se estuvo discutiendo con el grupo Carso estableciendo esa relación? Esa relación es que es en donde es más clara la cuestión de que nosotros planteamos una tarifa de servicio frente a una tarifa diferente que era el de la compra del ducto. Esa fue una prueba muy clara y el grupo Carso entendió la operación y que es a lo que llegamos fue a ampliar un contrato de gas para nosotros, que significaba una ventaja para nosotros, que significaba una ventaja para el grupo Carso y el grupo Carso aceptó una tarifa de transporte inferior a la de los Estados Unidos. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días. Se negociaron las tarifas de los diferentes ductos dependiendo de cada una de las condiciones. El ejemplo que menciona el licenciado Bartlett, la reducción de la tarifa fue entre el 33 y el 38 por ciento. ¿Por qué entre el 33 y el 38? Porque si consideramos las condiciones originales de 25 años, es decir, el plazo, el volumen original fue de 33 por ciento la reducción tarifaria. Pero adicionalmente lo que se hizo tanto con esta empresa como con algunas otras es aumentar volumen o en algunos casos plazos. Cuando aumentamos volumen, en este caso la reducción es del 38 por ciento, hubo algunas otras, algunos otros arreglos donde la reducción fue entre el 19 y el 32 por ciento. Hay algunas versiones periodísticas que señalan que al aumentar nosotros los plazos a 30 o a 35 años, el ahorro ya no sería tal. Cuando nosotros consideramos, para hacer el ejemplo equiparable, 25 años, el contrato de 25 a 25 años anterior y el que tenemos ahora, en promedio las tarifas o la reducción de las tarifas fue del 28 por ciento de todos los gasoductos con los que ya nosotros tenemos acuerdo. Si se considera el aumento de plazos o el aumento que puede ser de volumen, dependiendo de la empresa con la que nosotros negociamos, entonces el incremento puede ir entre el 33 y el 38 por ciento. En el caso que mencionaba el licenciado Bartlett, tenemos ya una ventaja competitiva muy importante, gracias a la negociación que se hizo con Grupo Carso, donde el transportar el gas natural desde los Estados Unidos, un ducto que se tiene contratado allá también con ellos, desde la zona de Oaxaca, hasta un punto específico que es Sasa en México, costará hoy cerca de 12 por ciento más barato que si lo trasladamos por un ducto de los Estados Unidos. Ese es uno de los principales beneficios, una tarifa de transporte de gas natural no solamente competitiva para México, sino más barata con respecto a nuestro competidor, bueno, a lo que serían los Estados Unidos. Hubo algunas otras, como el caso del gasoducto marino, donde la tarifa, además de ser plana, nos permitirá tenernos a nosotros un ahorro de casi dos mil millones de dólares Y la tarifa que es plana pasaría en términos generales a ser la tarifa más competitiva de transporte de gas natural, si la comparamos con lo que sería su ruta alterna, que sería la vía terrestre, es aproximadamente la mitad de lo que si la trasladamos por la vía terrestre en términos de centavos por gigajoule o por otro tipo de unidades como los MBTU, que son esas unidades de calor inglesas, o los pies cúbicos, que también sería otro indicativo, otro indicador. Esos fueron en general parte de los acuerdos. Cada una de las empresas tiene una tarifa específica porque tiene que ver no solamente con el kilometraje, sino con el volumen transportado, con la inversión realizada. Y eso fue lo que se reconoció con cada una de ellas al momento de realizar la negociación específica, es decir, cuánto podría transportar en términos de unidades, que puede ser un MBTU, por ejemplo, por cada kilómetro, por cada mil kilómetros, considerando la inversión que se realizaba en estos ductos. Entonces, la reducción es sustancial, aproximadamente, ya lo comentaron aquí, cuatro mil 500 millones de dólares. Seguimos negociando con la empresa Fermaca y esperamos llegar pronto a un acuerdo para que el monto o la cantidad se les pueda informar al final y pueda ser mayor y de mayor beneficio y de interés para la nación. Lo que sí les podemos afirmar es que la ampliación del plazo no significó en ningún sentido ni en ningún momento una afectación para las EFE, sino al contrario, se aceptó porque las bajas tarifas o por el volumen o por el plazo nos permitía a nosotros tener garantía de este acceso al gas natural, no sólo por 25, sino por 30 o 35 años. Pero no te vayas todavía. A ver, estaba en un precio la tarifa con Carso en el contrato, ¿70? 77. 77. En promedio, sí. En promedio. ¿Cuánto baja con el mismo tiempo del contrato, en los 25 años? Baja a… De 77. ¿A cuánto bajó? Bajó en promedio a 47. A 47. ¿Cuánto baja cuando se amplía el plazo y el volumen? En el caso del Grupo Carso no se amplió el plazo, solamente se amplió el volumen. Si consideramos el volumen original, se amplió, digamos, son 472 millones de pies cúbicos y ahí el precio sería a 51 centavos. Y aumentando el volumen 40 por ciento, entonces ese aumento de volumen baja a 40 centavos, es decir, no es mayor el precio, sino es menor, lo que da un promedio, considerando las dos cantidades, de 47 centavos y una reducción en promedio del 38 por ciento. Eso era lo que quería, eso era.